Seguimos, seguimos en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Agradecidísimo siempre de la librería Tecniciencia, quienes nos remiten libros importantísimos. Aquí tenemos uno que recomendamos con mucho vigor. La Economía Long Tail, del señor Chris Anderson. Busquen este libro, allá en la librería Tecniciencia, porque va a ayudar muchísimo a los emprendedores pequeños cómo pueden crecer. Y también queremos remitirlos a nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, para que puedan bajar, disfrutar nuestra publicación, Acción Empresarial, que ahí tenemos una edición que se denomina Los Gurús de la Gerencia. Búsquenla. También tenemos en nuestra publicación Gerencia para Todos, esta edición que se refiere a la Gerencia Tecnológica. Así que síganos en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y disfruten de nuestras publicaciones. Miren, venimos conversando sobre el tema de la nueva neurocodificación mental y espiritual que requerimos para emprender y el manejo de los riesgos. Todo emprendedor siempre corre riesgos. Y también es muy importante que nos preparemos para ello, bien sea minimizándolo, transfiriéndolo o afrontándolo. Y también el tema de las redes, cómo utilizar el poder, la influencia y el networking, las redes que tenemos. Miren, no podemos aislarnos. Tenemos la necesidad de utilizar las redes, nuestra persuasión y el poder que tenemos. Debemos estar conscientes del poder que tenemos para hacer emprendimientos. y recordar, hacer memoria, hacer uso de los sentimientos, de los pensamientos para acordarnos de momentos en los que hemos sido exitosos. Todos los hemos tenido. Y recrear esa conducta mental que nos hizo exitosos. Entonces, cómo nos comportamos, cómo utilizamos la persuasión y cómo utilizamos las redes de apoyo, que aquí lo hemos denominado el tanque de pensamiento. Es decir, esos amigos, esos colegas que nos pueden ayudar en nuestro emprendimiento. Y todos necesitamos apoyo. Un buen socio, buenos aliados, buenos trabajadores, buenos amigos. para emprender esto es fundamental porque vamos a mejorar los resultados. Y cuando practicas este comportamiento, cuando cambias tu neurocodificación para ello, te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Entonces, es muy importante que desarrollas y mantengas una red de contactos de negocios. Hagan su lista, las listas de gerencia para todos. Siempre invitamos a escribir el plan. Entonces, desarrolla y siempre mantén una red de contactos de negocios. Lístalos. Y agrega al lado qué puedes ofrecer, cómo puedes ayudarlos, cómo te puede ayudar esa persona y construir tu propia máquina financiera. Vamos a un espacio publicitario y regresamos. Ya todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Seguimos en gerencia para todos conversando sobre la neurocodificación, neurocodificación mental y espiritual, el uso de la energía para emprender mejor. Y el tema de la red de contactos es fundamental porque dentro de esa red de contactos podemos conseguir a la persona clave al agente que nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos o nos va a ayudar a alcanzar objetivos juntos porque no podemos hacerlo solos. no podemos construir nuestra propia máquina financiera solos. Es necesario que nosotros busquemos ayuda. Busquemos la ayuda de los profesionales. Nos preparemos desde el punto de vista académico, profesional. Por eso les invitamos a realizar, participar en nuestro curso La Máquina Financiera simplemente escribiendo a nuestro email gerenciaparatodosya arroba gmail.com Pueden inscribirse. Repito el email gerenciaparatodosya arroba gmail.com y pueden participar. Vamos a organizar los grupos de modo que estés cómodo en el grupo que te toque. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy estamos conversando sobre la neurocodificación, el uso de la energía, de la energía positiva que todos tenemos para concentrar esa energía y emprender. Inclusive las personas que ya tienen un empleo pueden hacerlo. pueden crear una segunda fuente de ingresos utilizando la energía productivamente. Ya nos han escrito muchas personas que de alguna manera no se sienten bien o no creen que aplicando estos conceptos pueden salir del problema porque piensan que la situación general macroeconómica de su país de nuestro país también nos escuchan afuera gracias a la web por eso siempre decimos buenos días buenas tardes buenas noches muchas personas piensan que no pueden porque las condiciones externas no se lo permiten pues entonces cambian de mercado no podemos conformarnos con las condiciones locales tenemos que superarlas o tenemos que irnos a otro lugar para poder emprender por eso tenemos movilidad por eso existen las redes y ya hemos conversado en el programa de hoy del desarrollo y mantenimiento de una red de contactos de negocios que puede ser nacional regional o internacional es importantísimo que pensemos así porque si en el mercado original tu idea no tiene viabilidad económica por razones de riesgo país etcétera pues bueno puedes pensar en exportar ese producto o servicio por eso hay tantos emprendimientos web que permiten esa ubicuidad y también a través de esa red contactar a las personas claves que te pueden ayudar como agentes para alcanzar esos objetivos propios y también importantísimo tener estrategias deliberadas para influenciar y persuadir a otros bien sea para venderle tu producto o para que se unan a ti como aliados o socios para expandir tu máquina financiera vamos a un espacio publicitario para continuar aquí en Gerencia para Todos todo se percibe mejor el camino es más placentero disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida cuando se siente tranquilidad el cielo es más azul y los árboles son más verdes la venezolana de seguros y vida te aseguramos cosas buenas seguimos en Gerencia para Todos construyendo nuestra máquina financiera miren hay muy hay que tomar en cuenta con mucho vigor las tareas que debemos realizar recuerden que hablábamos de pensamientos sentimientos y acciones tenemos que ejecutar acciones cuáles son esas tareas que debemos ejecutar para hacerlas inmediatamente ordenarlas en secuencia una secuencia lógica y ejecutar comenzar de inmediato evaluar los riesgos cuáles son los riesgos que corremos y qué voy a hacer para gerenciar esos riesgos ya hablábamos que podemos minimizarlos podemos transferirlos podemos afrontarlos eso es importantísimo para que emprendamos con conciencia y también hay que tomar en cuenta la competencia la competencia es fundamental en estos en todos estos aspectos porque debemos fijar un precio a nuestro producto debemos fijar unos honorarios esos honorarios deben ser razonables deben alcanzarnos para nuestro emprendimiento dentro del plan de negocio calcular cuáles son nuestros gastos cuáles son nuestras obligaciones cuáles son los impuestos y cuánto queda de ese flujo financiero finalmente como ganancia ganancia legítima aquí siempre hemos dicho que todos los emprendimientos deben ser legítimos cómo vamos a comercializar qué hace la competencia cuáles son mis clientes clave a qué clientes voy a presentarles cuáles son los clientes más productivos cuánto me cuesta perder un cliente eso es importantísimo porque no podemos perder clientes y el costo de perder un cliente es altísimo y la idea es que toda persona que sea un prospecto de cliente bueno debemos primero ganarlo y conservarlo por eso es tan importante tener un buen plan de negocios y tener la mentalidad que ya hemos hablado una mentalidad ganadora una mentalidad de ayuda a los demás los mejores líderes o los verdaderos líderes mejor dicho los verdaderos líderes son los que sirven mejor a los demás el líder que no sirve a los demás no es un líder puede ser un jefe y puede tener hasta muchos empleados ese jefe o muchos aliados supuestamente pero no es un líder entonces al no ser líder no está sirviendo a los demás el mejor líder es el que sirve a los demás y muchas veces alguien está bajo la tutela de un jefe por necesidad pero si puede se va entonces ahí no hay verdadero liderazgo porque el liderazgo no se compra el liderazgo sirve a los demás entonces tendrás seguidores en función de que sirvas mejor a los demás tendrás más clientes porque eres útil para esos clientes por eso es tan importante cultivar el liderazgo que se logra a través del manejo de estos flujos de energía esto es Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva por eso lo que no es es Gerencia para Todos y es Gerencia para Todos es Gerencia para Todos